¡Hola! Soy Juan Esteban Sarmiento, pilotó en Rally Dakar en la categoría de motocicletas. Tenía ocho o nueve años en unas vacaciones en el norte del Valle y escuché algo así como un ruido de un helicóptero que venía muy rápido y salía ahí en la carretera y pasaron unos tipos de unas motos muy grandes y uno de los dos. Me saludó así con la cabeza y quedé como impactado y enamorado de esa imagen. Luego, muchos años después, estaba estudiando diseño gráfico en Pereira y vivió unos personajes así, frazados igualitos. Tenía 25, 26 años. Inmediatamente averigüé de qué se trataba y eran duro y desde ese momento me enganché y nadie me volvió a bajar desde la moto. Y ya cuando el Rally Dakar estaba acá en Sudamérica, dije, bueno, listo, entonces vamos a organizarnos el rally. Estaba corriendo el rally acá en Colombia, me gané dos campeonatos nacionales. Pero ya pensando que en el futuro podría ser piloto de Rally Dakar, que no fue fácil, pero se logró. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años y mi mamá la asesinó en la grecia cuando tenía 12. Yo creo que los cimientos y lo que sobre todo mi mamá inculcó fueron a bases muy sólidas para hacer lo que fuimos cuando adultos, porque de verdad a los 15 años yo ya tenía una microempresa que era una ladería que bajaba mi mamá, entonces de ahí tenía que mantenerme y de ahí estudiar con la ayuda de muchos vecinos. Y como en un pueblito en el norte del Valle me ayudaban muchísimo, pero no tuvimos ese personaje encima diciendo, hey, es que hay que madrugar a estudiar, ni quien planche la ropa, ni quien haga la comida. Y bueno, volvimos a empresarios desde muy, muy, muy jóvenes. No, creo que siempre está ahí esa sensación, una de esas ganas de querer llegar algún día al Rally Dakar, pero cuando el Rally Dakar se traslada a Sudamérica ya hay una posibilidad muy gigante de correrlo y ya se dispara eso en el 2011 cuando gané mi segundo campeonato nacional de rally y ahí me dediqué a trabajar muy duro a lograrlo y lo pude hacer. Bueno, la verdad son muchos momentos. El primer momento es el de la plata, que hay unas sensaciones ahí de preocupación, de zozobra porque es demasiado dinero y siempre está la esperanza de que uno lo va a lograr, pero al último momento siempre está uno corto. Ya en competencia, cuando uno ya está allá, antes de la competencia hay que pasar unos filtros y hay que llenar un mundo de requisitos y hay una cartulina como un pasaporte y uno tiene que pasar por 20 cubículos y los tienen que sellar en todos, 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 si no, no le dan la manilla de piloto. Esa sensación también es muy preocupante y estresante, además uno en ese momento ni come ni duerme estando allá, antes de la competencia. Ya luego cuando uno está en la carrera, la sensación, cuando uno va en la moto, ya chavo el resto. Ya uno está montado en lo que es, en la moto, en lo que uno sabe hacer y las sensaciones de libertad ya es responsabilizarse de la navegación y poder llegar día a día a la meta. Hay que entrenar que si estuviera compitiendo en el Rally Dakar. Entonces, yo lo que acostumbré a hacer es trabajar muy duro en el entrenamiento, sobre todo en el enduro, en el hard enduro, en el enduro extremo, donde más el terreno sea difícil para poder aguantar más calor y también en el frío y llegar allá y que parezca un paseo al Rally Dakar. Hace uno de todo, muchas cosas. La verdad que yo hago bicicleta de montaña, bicicleta de ruta, natación, troto, hago insanity, ya tengo gimnasio en la casa para no tener que desplazarme hasta algún gimnasio y una finca, entonces ir hasta el gimnasio son tiempo y muchas horas en la moto. La verdad que tener muy acostumbrado el cuerpo a estar 15 días, 15 horas diarias en la moto, pues es uno que tiene un muy buen estado físico. Así que todo lo que me digan haga, yo eso lo hago pues siempre con la guía de un nutricionista, de un deportólogo, de un instructor para no tener lesiones. En la destapada cuando hay mucha piedra, la verdad que sí, cuando hay bastante roca me va súper bien, pero en realidad aquí hay una cosa, me va súper bien, pero una especial allá puede ser de 250 kilómetros, de solamente roca, entonces se empiezan a gastar muchísimo, pero en ese terreno me va muy bien, es la parte donde yo entreno y la parte donde es más quebrada, con mucho más curva. Sí, claro que sí, aquí hay terrenos espectaculares para eso, no necesariamente deben haber desiertos, pues es el espíritu del Rally Dakar, tener desiertos, pero en Argentina, en el norte de Argentina hay desiertos, el resto de esos terraplén, en Paraguay este año que estuvimos en Paraguay era muy parecido a los llanos orientales, es igual que los llanos orientales, o sea que sí, en realidad Dakar se puede traer acá. Estar acá cobran creo que un millón, un millón y medio de dólares por día, más todas las cosas que eso implica ahí de seguridad de policía, de ejército, de helicópteros, aviones, un mundo de cosas, pues la plata la hay. La verdad que es la lesión más grave que he tenido, no fue expuesta, gracias a Dios, pero ha sido para mí muy lenta, ya van cuatro meses del golpe y todas les falta mucha movilidad en la mano, no me siento seguro en la moto, así que voy a tomarlo con calma. El doctor, el médico, mi traumatólogo me dice que voy súper bien, que no me estrese, y la verdad que la mano derecha del acelerador son muchas cosas, así que voy con calma y con fe de que las cosas, pues las estoy haciendo bien. Bueno, con tantas lesiones que he tenido, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia y hacer lo que le indica el traumatólogo, en el caso mío, y la fisioterapeuta, o el fisioterapeuta. Es muy importante eso y sobre todo en el momento posquirúrgico es vital la recuperación, en esas semanitas que van después de la cirugía y siempre tener mente positiva. Este año pasó algo, como anécdota, ahí se los cuento, que yo tenía unos tornillos en un tobillo desde hace como 12, 13 años de otra lesión y dije, pues tengo que aprovechar. Pues si me van a apoyar la mano, pues una vez me hago sacar los tornillos para quedar súper bien y resulta que no podía utilizar la mano, entonces no podía usar muletas porque no podía usar la mano y el pie no podía apoyar el pie porque entonces fue una semana que caíme enloquezco, en silla de ruedas. Y entonces paciencia, parecía un tigre en la casa porque uno bien activo, pero entonces por lo menos estoy vivo, estoy completo, esto va a salir adelante. Y siempre pienso en la gente que está peor que uno y hay que motivarse uno mismo. Pero es que todo el mundo dice que es peligrosa y que la gente se mata, pues es que uno se puede morir en la ducha, pues eso solamente necesita estar vivo para morir. Yo creo que todas las competencias tienen su riesgo, obviamente aquí estamos compitiendo, es velocidad, la moto, pero yo por lo menos tengo unos límites, yo sé hasta dónde puedo llegar para no arriesgar más allá. Obviamente pasa como lo de la mano, como lo del hombro, pero no, eso es amor al deporte. Yo amo la motocicleta, amo el rally Dakar y le he cogido ese sabor de la navegación, de la arena, del río seco, del fest fest, un tipo de terreno diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y es amor, es amor a esa disciplina. Yo creo que es vital que las nuevas generaciones sean amantes de los deportes a motor y me escriben de Argentina, de Paraguay, de muchas partes, preguntando cosas del rally Dakar y eso es motivarlos a que practiquen el deporte. Y pues si hacen deporte, así no sea en moto, pues no estarán haciendo daños por ahí en la calle. Gracias a los colombianos que están acá apoyándonos. Chao. Segundo Dakar, Chilo, vamos por mucho más. Ahí seguimos. Ahí vamos. Gracias. Gracias. Gracias.